Creo que en este caso estamos frente a una desprolijidad en donde se pudo haber evitado antes que líquidos perclorados, que son tóxicos y otra serie de sustancias que hoy día han contaminado la región metropolitana aparezcan en unas primeras horas minimizados. Yo vi la declaración por Twitter del Ceremi Metropolitano de Salud que dijo que lo que la gente sentía a las 8 de la mañana eran olores subjetivos y psicológicos. Entonces yo pido en esto responsabilidad para asumir preventivamente problemas tan graves como los vertederos y que no se hagan declaraciones a ciegas poco responsables respecto a una nube tóxica que ha invadido la región metropolitana y que yo estoy seguro, si se hubieran tomado medidas preventivas en el vertedero de Santa Marta no estaríamos con grados tóxicos de contaminación hoy día en toda la región metropolitana producto de un incendio.